Feliz aniversario, provincia de San Román, por tus 93 años, para ti, la perla del altiplano. El gobierno regional pudo, construye modernas infraestructuras educativas. Institución Educativa Secundaria Santa Mónica, Institución Educativa Secundaria Rodolfo Diesel. Pronto, al servicio de la educación, la salud es un compromiso que asumimos, y lo estamos cumpliendo. En marcha, la ejecución del Hospital Materno Infantil y el Estadio Guillermo Briseño Rosa Medina. Felicidades, provincia de San Román. Profesor Agustín Buquecha Iña, Gobernador Regional Encargado. Gobierno Regional Promo. Identidad y Desarrollo. Con Integridad.